La industria del salmón en Magallanes ha sido foco de más de una discusión. Por un lado se cuestiona los efectos en el medio ambiente de los cultivos y, por otro, se alaban sus beneficios desde el punto de vista productivo. Con cifras en mano, el presidente regional de la Confederación de la Producción y del Comercio resalta la creciente importancia de esta industria. Hoy en día solamente con cuatro empresas que están instaladas, una acá en Magallanes, hay otra que está en el sector de Río Verde y dos en Natales, se está produciendo casi el 20% del PIB regional. Es un desarrollo explosivo, hay dos empresas más que están instalando, hay inversiones por cerca de 250 millones de dólares por invertir entre plantas e infraestructura necesaria en tierra, por lo tanto es un boom muy grande en el desarrollo. Yo creo que el salmón tiene que ser parte de la historia de Magallanes, como es hoy en día la oveja. La defensa de la industria coincide con la campaña recién iniciada por la organización Greenpeace, que tiene a uno de sus barcos navegando por los canales patagónicos para llamar la atención precisamente sobre sus efectos en el medio ambiente. La organización aboga por aumentar la protección del borde costero. El líder de los empresarios locales es crítico de esa idea. El tema de que más del 60% de la región es parque y si se aprueba el parque a la Calufe, la verdad que terminaríamos con el 90% del borde costero restringido, que es una locura. Yo creo que una región no puede tener más de un 10-20% de parque, porque lo único que nos vamos a transformar en un museo de toda la región, acá tiene que haber actividades económicas que estén aplicando la última tecnología disponible para contaminar lo mínimo posible. Dirigir el desarrollo pero no prohibirlo es la consigna del líder de los empresarios en Magallanes, una propuesta que la organización en pleno planteó al gobierno regional.